Casas totalmente destruidas, escombros y árboles derribados. Este es el panorama en San Antonio del Sur, en la provincia de Guantánamo, una semana después del azote devastador de la tormenta tropical Oscar. Sus habitantes intentan borrar las intensas huellas que dejó en sus viviendas servicios de agua, telefonía y electricidad. Tuvieron gente ahogada porque no tuvimos comunicación, porque no había corriente, no había en el teléfono tampoco, no había, ¿cómo se llama? No había cobertura. San Antonio del Sur, junto a los municipios vecinos Baracoa, Imias y Maicí, fue uno de los territorios más afectados por las inundaciones del pasado 21 de octubre. De momento se registran seis fallecidos, numerosos destrozos al fondo habitacional, instituciones de salud y centros escolares. Una experiencia amarga porque realmente jamás en la historia había ocurrido. Yo tengo 52 años y mi padre también me explican jamás en la vida que hubiera ocurrido eso. Los ríos Iguatos y Sabana la Mar se salieron de sus cauces y sus aguas y invadieron la cabecera del municipio. Brigadas de empresas estatales de electricidad, comunicaciones, así como de médicos, militares y voluntarios, se han desplazado a este y a otros territorios castigados por el embate de Oscar para trabajar en su recuperación.